Capítulo 4. Intermedio Karin se despertó con el olor a carne cisporroteante y arroz cocido. Con los eventos de la noche anterior completamente borrados de su memoria, extendió la mano esperando encontrar sus lentes. Abrió sus gafas solo para encontrar grietas en la lente y cinta adhesiva que se usaba para sujetar uno de los brazos al resto del cuerpo de las gafas. Miró a su alrededor con nerviosismo y buscó el calor que llenaba sus sueños, pero no estaba en ninguna parte, hasta que, de repente, sus sentidos explotaron con la maravilla del chakra de Naruto. Su mente se calmó. Se frotó los brazos desnudos, espera, desnudos. Karin miró hacia abajo con angustia cuando se dio cuenta de que sus brazos estaban desnudos para que todo el mundo los viera. Miró las marcas de los mordiscos y sintió que se le formaban lágrimas en los ojos, pero se dio cuenta de que era demasiado temprano para llorar y llorar. Sacudió la cabeza, se deslizó de la cama y salió de la habitación hacia donde provenía el olor. Pero lo que vio hizo que le doliera un poco el corazón. Eran Hino y Naruto cocinando juntos en la cocina con grandes sonrisas en sus rostros. Karin sintió su felicidad y se dio cuenta de que era genuino, pero Karin desconfiaba del Yamanaka. A pesar de que Karin e Hino se habían convertido en buenas amigas, Karin no se sentía cómoda con que Hino estuviera con Naruto. Pero después de escanear el chakra de Hino, Karin se sintió satisfecha y se dio cuenta de que Hino era sincera con sus emociones hacia Naruto. Los dos se reían como idiotas e insultaban las habilidades culinarias del otro, es decir, hasta que Karin se dio a conocer a los dos rubios risueños. Buenos días ustedes dos. Dijo Karin. Hola. Naruto sonrió y se acercó a Karin y la agarró para darle un fuerte abrazo. ¿Te sientes mejor? Nunca mejor, supongo. Karin respondió dócilmente. ¿Pueden ustedes dos decirme qué diablos pasó con mis lentes? Naruto tomó asiento y le indicó a Karin que hiciera lo mismo. La pelirroja estaba un poco confundida pero cumplió de todos modos. Naruto respiró hondo al igual que Hino. Bueno, lo que pasó anoche, comenzó Naruto. Naruto estuvo fuera anoche y me encontré con él. Hino dijo de repente. Pero, durante una cena amistosa, Naruto entró en modo sabio y sintió tu dolor y tristeza o algo así. Cuando llegamos aquí, Naruto te encontró en el suelo en posición fetal llorando a lágrima viva. Naruto al entrar, en consecuencia, pisó tus lentes, aplastándolos. Oh, los ojos de Karin estaban muy abiertos. Debe haber sido una pesadilla infernal, ¿eh? Sí, respondió Naruto. Pero hay algo que Hino y yo nos hemos estado preguntando. ¿Qué es? Esas marcas de mordidas en tus brazos y pecho, dijo Hino. ¿De dónde diablos vinieron? Tengo una habilidad curativa especial que si una persona herida muerde mi piel y succiona mi chakra, se curará de cualquier herida. Karin suspiró. Quería mantenerlo en secreto, así que todos esos es C. Cállate. No todos son de Sasuke. Karin rugió al estilo de Sakura. W. W. A., cálmate Karin, Naruto se frotó las orejas. No hay necesidad de hacer ruido. Haré tan fuerte como quiera vaca. Karin ouro, justo antes de que le clavara el puño en Nanuka. En circunstancias normales, Hino habría defendido a Naruto, pero Hino no pudo evitar reírse suavemente al verlo. Sin embargo, Hino rápidamente controló esos pensamientos. La chica rubia se levantó de su asiento y caminó suavemente hacia la estuza de la cocina y comenzó a trabajar en la comida en la que los dos estaban trabajando originalmente. ¿Qué es este sentimiento que estoy sintiendo de Hino? Karin se subió las gafas por el puente de la nariz. Es casi como si, ella estuviera celosa de mí, esa maldita pelirroja, Hino apretó su agarre en la sartén. ¿Lo que, qué pasa con las mujeres que me golpean todo el tiempo? Naruto se quejó. La gente que me rodea es tan violenta. Con los tres adolescentes sumidos en sus propios pensamientos, cayeron en un cómodo silencio, menos los chirridos que provenían de Naruto mientras se frotaba el gran hematoma que se formó en su cuero cabelludo. Karin sonrió y buscó en su comida mientras vigilaba con cautela a Hino. Aproximadamente una hora después, los tres adolescentes terminaron su desayuno e Hino se fue a trabajar a la floristería de su familia en el strip, dejando a Naruto y Karin solos por el momento antes de que Naruto se fuera a entrenar. Naruto. Karin dijo de repente, rompiendo su silencio mientras veían la televisión como te sientes por Hino. ¿Qué quieres decir? Preguntó Naruto. Quiero decir, ¿la encuentras atractiva? Preguntó Karin. ¿Qué tipo de pregunta es esa? Preguntó Naruto sorprendido. No. Por supuesto que sí. Naruto rió. Sé que soy estúpido y de cabezadura, pero no soy ciego, rellenarlo Uzumaki. Karin resopló y se levantó del sofá que estaban compartiendo y se dirigió al dormitorio. Espera. Karin. Naruto se volvió hacia Karin. ¿A dónde vas? Me voy a un lugar donde tú no estás. Karin entró en la habitación y la cerró de golpe dejando a Naruto profundamente confundido. ¿Qué diablos? Naruto negó con la cabeza y se volvió hacia la puerta. Nunca entenderé a las mujeres. Supongo que iré a entrenar. En el campo de entrenamiento, media hora después, Naruto estaba en el centro del campo de entrenamiento con una cara que resumaba experiencia. El viento aleteó a través de sus mechones rubios de cabello y calmó su mente furiosa y aflojó sus tensas bobinas de chakra. Cerró los ojos, respiró ando y dejó que el suave viento fluyera por todo su cuerpo. Karaten Ketsu se relajaba y su chakra fluía más rápido y suave que antes. Muy pronto, el chakra de la naturaleza comenzó a llenar sus grandes reservas y comenzó a llenar las inexistentes reservas de chakra. En unos momentos, sus ojos cambiaron y ahora estaba en el siempre reverenciado modo sabio. Se encorvó y apareció un grupo de clones de sombras, cada uno imbuido del chakra Senjutsu. Sin decir una sola palabra, los tres clones cargaron contra él con gasengan a todo volumen en sus palmas. Naruto con los ojos aún cerrados, se movió entre cada clon de los, mientras cada uno se ponía dentro del rango perfecto para dividirlo en dos. Naruto, con los ojos aún cerrados, saltó sobre uno de sus clones más peligrosos y aterrizó una patada en la cabeza del Bunshin, lo hizo estallar y lo dejó con dos más para ir. Naruto se detuvo y abrió los ojos para enfrentar a los dos últimos clones. Desató su Itaiate, lo envolvió alrededor de sus vibrantes ojos azules y apretó la correa lo más fuerte que pudo venir. Sin pensarlo dos veces, los clones se adelantaron sin preocuparse por su propia seguridad y cerraron la distancia, solo para que uno fuera pateado en la mejilla por los reflejos más rápidos de Naruto, pero justo cuando se había deshecho de uno de los clones, el otro se entraron y enviaron un puñetazo imbuido de Senjutsu en sus entrañas y enviaron a Naruto volando hacia los árboles. Giró en el aire y conectó sus pies con la hierba de abajo y se deslizó por la superficie del suelo durante unos buenos minutos antes de detenerse. Naruto miró fijamente a su clon y se dio cuenta de que el Kyuubi había sacado algo de su influencia hacia el clon. Naruto suspiró sabiendo que era un efecto secundario de dejar que la jaula de la bestia tuviera su llave. El clon se lanzó hacia adelante con un Rasengan rojo formado en su palma, pero Naruto esquivó el ataque y golpeó su pierna contra el pecho del clon, enviándolo hacia atrás unos pocos pies. Una vez que el clon aterrizó, cargó hacia adelante una vez más y pateó a Naruto en su pecho, pero el chico simplemente esquivó el ataque. Naruto envió un corazo, pero el clon lo esquivó y le dio un puñetazo en el estómago. El rubio envió un uppercut y estrelló su puño en la barbilla del clon, enviándolo al aire. Naruto canalizó chakra en sus piernas y saltó al cielo con un Rasengan brillando con orgullo. Una vez que cerró la distancia con el clon, embistió el Rasengan en el pecho del clon, enviándolo a toda velocidad hacia el campo de entrenamiento cubierto de hierba de abajo. Con un boom devastador, el clon finalmente apareció y sus recuerdos fueron transferidos a Naruto. El chico bajó revoloteando y usó una ráfaga de Kage Bunshin para suavizar su caída. Miró a su alrededor y descubrió que había permitido con éxito la capacidad de tener cuatro clones de sombras reuniéndose en Jutsu Charka. El propio Naruto todavía estaba en modo sabio, lo cual fue una grata sorpresa. Mientras sus clones se disipaban, Naruto caminó hacia la cascada que sus clones estaban meditando debajo y descubrió que los cuatro clones estaban encorvados con una sombra de ojos naranja formada. Él sonrió con satisfacción por su éxito. Todo lo que tenía que hacer ahora era trabajar en una forma de obtener chakras en Jutsu mientras se movía o mientras estaba en combate sin el uso de clones, pero eso fue archivado para más tarde. Para su pelea con los Uchiha, Naruto sabía que tendría que arreglar todas sus cartas y aplastar todas sus debilidades. Sasuke sin duda tenía muchas cartas diferentes en juego y muchas más escondidas. El rubio Hinchuriki no sabía si debía o no continuar con su entrenamiento de Senjutsu o pasar a tratar de controlar al Kyuubi. Naruto suspiró, negó con la cabeza y se dirigió hacia la avenida principal de Konoha y descubrió que la gente ya estaba comenzando sus compras y horarios normales. Naruto puso sus manos en sus bolsillos y sonrió cuando su comando telepático a dos clones más pasó. Había ordenado que dos clones más se unieran a los demás y comenzaran a meditar y reunir el Chakra Senjutsu. Nunca está de más estar preparado, ¿sabes? Naruto continuó su camino sin destino y caminó sin rumbo por la calle sin prestar atención a las personas que lo miraban y las chicas que lo observaban. Naruto, sin embargo, no estaba realmente interesado en Sakura ya que su situación ha cambiado ligeramente. El rubio se dio cuenta de que hacía tiempo que no veía a la pelirro. Karin lo había retenido durante la mayor parte de esas pocas semanas y ahora Naruto sentía una extraña sensación en su pecho cada vez que estaba con Hino. Naruto sonrió suavemente. Ella tuvo la amabilidad de arreglar su sala de estar mientras él dormía con Karin. Tenía que haber una forma de devolverle el dinero, pensó. Tenía que haber uno, ¿verdad? Sacudiendo los pensamientos de su cabeza, Naruto caminó penosamente por la calle hacia Ichiraku Ramen, pero lamentablemente, descubrió que la línea era demasiado larga. Realmente sorprendente. Naruto giró sobre el talón de su pie y se dirigió hacia otro restaurante que frecuentaba cada vez que estaba con el equipo 10. Yakinikuku menos mal que estaba a solo unas cuadras más abajo. El héroe rubio se encogió de hombros y se dirigió por la carretera sin preocuparse por las sonrisas que se dirigían hacia él. Por un momento, Naruto pensó en lo que sucedería si la guerra comenzara pronto. Naruto pensó en el caos que se produciría, pensó en el daño que ocurriría, y sobre todo, y las muertes que posiblemente podrían ocurrir. No se dijo a sí mismo. No. No dejaré que mis amigos mueran. Nunca será bastante difícil para ese enano, el Kyuubi retumbó desde adentro. No lo escuches Naruto Kunkusina dijo de repente desde debajo del aterrador bajo de la voz del Kyuubi. Está un poco loco. Una pequeña sonrisa apareció en sus labios. Su madre era real y su madre aparentemente vivía dentro de su paisaje mental. Aunque eso no suena saludable, fue completamente saludable. Naruto conoció a su madre por primera vez por accidente. Escena retrospectiva, creo que es mi hora de irme, Minato suspiró suavemente. Adiós hijo, tendré que apurarme y arreglar este sello. Minato, aunque era un maestro de selladores, seguía siendo un ser humano, más bien un espíritu errado, y como tal comete errores. El sello se veía perfectamente normal y parecía fijo. Minato desapareció y la escena regresó a la jaula con el Kyuubi, pero se agregó algo más. Una hermosa mujer pelirroja que se parecía mucho a un ama de casa. El Kyuubi aparentemente no la quería mucho y constantemente le gruñía a la mujer y le mostraba los dientes, pero a la mujer parecía no haberle importado una mierda. Ella miró al gran zorro y lo rechazó, ofendiendo aún más al Biju. El Kyuubi disparó sus garras a través de los barrotes, lo que asustó a Naruto, pero la mujer pelirroja simplemente bostezó en respuesta. Acarició las garras suavemente y se dirigió hacia el dueño del paisaje mental. La mandíbula de Naruto cayó cuando vio a la mujer. Tenía ojos azul y violeta y cabello rojo oscuro que le caía hasta la espalda. Su rostro parecía vagamente familiar y su sonrisa era muy parecida a la de sus padres. Tenía una figura maravillosa que, en circunstancias normales, lo hacía babear en el suelo con una hemorragia nasal furiosa, pero esta no era una circunstancia normal. Esta mujer era importante por haber aparecido en su paisaje mental. Naruto-kun. Su voz era suave y reservada, pero tenía mucha arrogancia con la que Naruto no pudo evitar identificarse. ¿Quién eres tú? Preguntó Naruto. Yo soy tu madre, por supuesto. Fin del flashback, Naruto entró en el restaurante de barbacoa y pidió una mesa para uno, pero fue rápidamente conducido al restaurante y hacia uno de los puestos de clases más altas que estaban reservados para personas más importantes como dignatarios extranjeros y gente rica, pero a Naruto no le importó. El más mínimo disfrutando de algunas de las ventajas más gratificantes de ser un héroe de su hogar. Casi de inmediato, la comida fue colocada en su mesa, y no era cualquier comida, era comida que normalmente conseguiría en otro restaurante. Parece que vieron su desgracia de ser enviado a su restaurante en lugar de a Ichiraku. Naruto estaba genuinamente sorprendido por la acción y simplemente lo descartó como si no hubiera nada de que preocuparse realmente. Oh! Karen se acostó en la cama con una mirada que estropeaba su rostro. Por lo que ella sabía, Naruto podría estar ahí fuera con Hino. La pelirroja suspiró y miró hacia el techo sobre ella. Algo sucedió la noche anterior de lo que ni Naruto ni Rino hablarían. Pero fuera lo que fuera esa cosa, Karin sintió una extraña atracción por Naruto. Necesidad de estar en su abrazo. Era un sentimiento persistente, algo que Karin sintió que desaparecería en los próximos días, si se mantenía alejada de él. Pero eso era algo que ella no quería hacer. Quería que Naruto estuviera en su presencia. Ella se sintió, completa, ¿verdad? Naruto le hizo el día completo, especialmente porque pasaron el último, casi un mes juntos bajo el mismo techo. Ahora, la sensación era diferente. Karin lo quería cerca de ella, pero no lo entendía. Sacudiendo la cabeza, Karin salió del dormitorio y se dirigió a la cocina en busca de algo de comida para atiborrarse, ya que ya no era una shinobi. Pero pensando en la oferta que Naruto le había hecho, sintió la inclinación de volver y convertirse en una kunoichi una vez más, al menos por el bien de Naruto. El maldito idiota podría incluso necesitarla en el futuro para sentir a los enemigos que él es demasiado tonto para sentir. Karin suspiró. Ino era una chica hermosa y tal vez demasiado hermosa. Los dos rubios parecían bastante cómodos el uno con el otro. Karin sonrió para sí misma y finalmente llegó a una respuesta. Iba a ser una shinobi de Konoha, solo para poder mantener a Naruto para ella sola, o eso esperaba. Karin se arregló el cabello y salió corriendo de su habitación y corrió hacia Ichiraku esperando que fuera el único lugar en el que Naruto estaría después del entrenamiento. Con un rápido salto por encima de la barandilla, Karin se encontró en la azotea de uno de los edificios recién construidos. Miró a su alrededor para tener una buena idea de la aldea y dónde estaba, en relación con la ubicación de Ichiraku. De repente, un gran sentimiento maravilloso llenó su corazón y sus entrañas cuando sintió todo el peso del chakra de Naruto. Una pequeña sonrisa jugó en sus labios mientras saltaba de la azotea y hacia la dirección en la que sintió a Naruto. Rápidamente se dio cuenta de que no tenía su chaqueta revelando las marcas de mordeduras y cicatrices de su pasado para que todos las vieran. Su rostro se oscureció cuando su miedo se acumuló y casi la hizo colapsar de miedo. Odiaba las cicatrices, lo odiaba todo, y ahora la gente de una aldea de la que estaba tratando de formar parte ahora podía verlas. Karin levantó las manos para cubrirse los brazos y el cuello, pero no ayudó. Sin pensarlo más, la chica se fue por la calle hacia donde estaba Naruto con la esperanza de que él la mantuviera a salvo. Ella se movió entre los aldeanos cuando comenzaron a escupir sus propias suposiciones y centavos en su situación y las marcas de mordeduras en sus brazos y pecho. Se apartó de un salto, se metió en un callejón y continuó su loca carrera por el pueblo. Se detuvo repentinamente y apoyó la espalda contra la pared de un edificio cercano y jadeó ligeramente antes de mirar hacia atrás y alrededor en busca de un camino seguro hacia Naruto. Hizo un movimiento rápido y rápido por el callejón y corrió hacia la calle, solo para encontrarse en medio de una gran multitud de familiares y personas comprando lo que necesitaban. De repente, todas las cabezas se volvieron y miraron a Karin con ojos de desaprobación. Algunas madres cubrieron los ojos de sus hijos. Karin sintió que su rostro se congelaba y los pelos de su piel desnuda se erizaban. Karin. La chica en cuestión se dio la vuelta y miró a los ojos a Naruto e Ino. La rubia tenía su brazo envuelto con el izquierdo de Naruto y tenía una mirada angustiada en su rostro. A pesar de que no le gustaba mucho la competencia, Karin se sintió un poco aliviada de que los dos hubieran aparecido para ayudarla. Naruto, vamos, tenemos que conseguirle algo para cubrirse. Ino agarró el brazo izquierdo de Karin y comenzó a arrastrarla a ella y a Naruto hacia la tienda de ropa más cercana en las inmediaciones. La cara de Naruto estaba morada cuando se dio cuenta de que Ino en realidad iba a forzarle ropa nueva. Karin notó esto y no pudo evitar reír. A los pocos días de conocer al rubio, sintió que su apego al color naranja era un poco, mucho, por decirlo menos. Entonces, Karin se alegró de que Ino tuviera la mayor cantidad de agallas de todo su grupo de edad para obligar a Naruto a cambiar de color. Con suerte, ya que con Naruto casi nada puede salir según lo planeado. Oh, los recuerdos de cuantas veces Karin tuvo que gritarle a Naruto por su terquedad en cambiar su esquema de color. En realidad, le pareció un poco lindo como cada Shinobi y Kunoichi de los 11 de Konoha tenían su propia combinación de colores, y cada color se ajustaba perfectamente a su portador. Karin de repente sintió que si Naruto cambiaba sus colores, podría no ser lo mismo, así que clavó los talones en el suelo parando a Ino y Naruto en seco mientras levantaba una enorme nube de tierra y polvo detrás de ellos. No. No nos cambiemos de ropa. Karin gritó indignada. Me gusta la apariencia de Naruto-kun. Silencio. Karin dejó escapar un débil jadeo antes de alejarse de los dos rubios. Naruto tenía los ojos muy abiertos mientras Ino tenía una pequeña sonrisa creciendo en su rostro. Pero no pasó mucho tiempo antes de que Ino agarrara a Naruto y Karin una vez más y comenzara a arrastrarlos por la calle, a pesar de sus quejas. La chica rubia se detuvo abruptamente y soltó su agarre sobre los dos y se volvió hacia ellos. Oh, aquí está el trato. Ino sonrió. Karin, necesitas algo para cubrir esas marcas. Naruto, necesitas menos naranja, otro color al menos, mientras que yo necesito más atuendos. Se acerca una guerra, gente. Sé que conoces a Naruto, así que no actúes tan sorprendido. Ahora vamos. Vamos de compras. Una vez que los tres entraron, todo el personal de la tienda de ropa se congeló y miró al shinobi vestido de naranja. Casi de inmediato, el gerente de la tienda se acercó al héroe de Konoha y se inclinó profundamente para expresar su felicidad. Naruto miró a Ino y le envió una mirada. Aunque Ino se encogió de hombros y pareció genuinamente confundida. Karin, sabiendo mejor, siguió adelante para revisar su chakra para encontrar algo que pudiera decir que Ino estaba planeando esto, pero descubrió que Ino también estaba confundida. Después de que el gerente y algunos miembros del personal terminaron de agradecer y básicamente adorar al shinobi rubio, finalmente miraron a Ino y Karin. Ellos sonrieron y le hicieron algunas preguntas a Ino, pero una vez que miraron a Karin, sus ojos se apartaron de sus cabezas y volvieron a entrar. Uno de los excéntricos del personal agarró a Karin y la llevó hacia Kamisabe donde y comenzó a tirarle ropa a la pelirroja. Dejando a Ino y Naruto en la entrada. Supongo que confían en mí para encontrarte ropa adecuada para la guerra y también ropa casual. Ino sonrió. Usas este mono que te duelen los ojos demasiado, maldita sea, Uzumaki. Vamos. ¿Uzumaki? Karin escuchó. ¿Por qué te suena familiar de repente? Honestamente, Karin nunca había escuchado el apellido de Naruto. Nunca se le había ocurrido preguntar. Desde que le dijeron que era huérfano, pensó que probablemente ni siquiera tenía apellido, y además, dado que su herencia estaba oculta, probablemente no se le permitió usar el apellido de su padre. ¿Pero Uzumaki? Karin podría haber jurado que le sonaba familiar. Sacudiendo esos pensamientos de su cabeza, tuvo que saltar hacia adelante para agarrar unos jeans y unos pantalones holgados de Shinobi justo antes de que cayeran al piso de abajo. Ino-chan. ¿Por qué tengo que comprar ropa nueva? Naruto gimió cuando Ino le arrojó unos pantalones Shinobi y una camisa nueva. Realmente no hay nada malo en lo que estoy. No me cuestiones Naruto-kun. Te estoy haciendo un favor. Ino sonrió mientras desabrochaba una camisa y la colocaba contra la espalda de Naruto para una medida vaga. Demasiado grande. ¿Qué tal este? Naruto suspiró suavemente y sostuvo el creciente bulto de ropa en sus brazos y miró sin rumbo fijo por la ventana de la tienda. Afuera, la gente caminaba con sus familias y amigos, disfrutando del calor del sol de la tierra del fuego. Naruto gruñó levemente cuando se dio cuenta de que necesitaba un entrenamiento adicional ya que de hecho se avecinaba una guerra. No dominar completamente el modo sabio podría terminar siendo un problema más adelante. También sintió que necesitaba trabajar en su Rasengan. Había tantas variantes de Rasengan que se podían hacer, y con las que ya tiene, es solo la punta del iceberg. Perfecto. Ino gritó sacando a Naruto de sus pensamientos. La rubia caminó frente a Naruto y colocó la camisa sobre el paquete de ropa en los brazos de Naruto. ¿Puede ser un amor y conseguir un carro? Naruto estaba a punto de responder, pero se contuvo, sabiendo muy bien que las mujeres no eran con las que discutir, especialmente si eran algo como Sakura, Ino o Karin. Naruto quiso ponerse la palma de la mano cuando se dio cuenta de que los tres eran casi exactamente iguales, excepto que cada uno tenía sus propias habilidades especiales. Pero una cosa que a Naruto realmente no le gustó fue la increíble fuerza que tenían los tres cuando estaban enojados. Las mujeres de su vida suspiró. Kagebunshin no Jutsu. El humo explotó y dos Naruto estaban ahora uno al lado del otro esperando órdenes. Tú, consigue un carrito. Lleva esto y colócalo en el carrito y sígueme una vez que hayas terminado. Sí señor. Los dos clones saludaron antes de quitarse la ropa. Ino, ¿qué sigue? Preguntó Naruto. ¿Alguna nueva combinación de colores en mente? Por supuesto. Ino sonrió. Aquí, pruébate esto. Pensé que, dado que tu sage Aori original estaba jorida, te gustaría una nueva. Naruto sostuvo el nuevo Aori con sorpresa. Era suave y terso, casi como si estuviera hecho de aire. La tela era dura y parecía contener chakra, a pesar de que era solo una cantidad mínima. Los hombros eran muy afilados como lo sería un blazer o una chaqueta de traje, en lugar de los suertos que tenía su Aori original. En los hombros, como las camisetas estándar de Shinobi, estaban los remolinos. Mientras vivió en Konoha, nadie le explicó el origen de esos remolinos. Le molestó un poco ya que no podía entender el diseño. Estaba por todas partes. En chalecos antibalas, en ropa, Diablos estaba incluso en la parte de atrás de su propia chaqueta, y Naruto todavía no tenía idea de dónde venía. Suspiró y deslizó el Aori sobre su cuerpo e inmediatamente se enamoró de la prenda. Fluyó hasta sus tobillos. El cuello solo llegó hasta la mitad de la barba en ambas mejillas y se detuvo allí. Las mangas eran de un largo perfecto y se sentían del mismo largo que la manga de su chaqueta. Sin embargo, el color lo fascinaba. Era casi del mismo color del cabello de su madre y el cabello de Karin combinado. Los hombros estaban tensos pero se sentían fuertes y agradables. El Aori, aunque tenía mangas largas, no obstaculizaba su movimiento, en todo caso, era más móvil, como, no lo sabía. Hino le sonrió un poco a Naruto antes de irse hacia la sección de la tienda más orientada a los shinobi, mientras dejaba que Naruto se entusiasmara con su nuevo Aori. Después de unos minutos, Naruto se dio cuenta de que Hino se había ido y estaba parado en medio de la tienda, mirándose a sí mismo en un espejo mientras admiraba su cuerpo y lo bien que se veía. El rubio se frotó la nuca tímidamente y tosió con torpeza antes de salir por la tienda en busca de Hino. Veinte minutos después, Naruto ahora se paró frente al cajero con tres carritos de ropa para Hino y Karin, y un poco para él. Karin e Hino se quedaron estupefactos cuando escucharon a Naruto decir que iba a pagar por todo. Mirando hacia atrás a sus dos compañeras para asegurarse de no ver a Gamachan llorar, sintió que su tristeza desaparecía. Hino estaba de pie con un par de pantalones cortos y una blusa morada delgada. Los colores acentuaban su cuerpo y su tono de piel haciéndola parecer algo, promiscua por falta de mejores palabras. Sin embargo, Karin vestía una chaqueta fina de manga larga y una camiseta azul fina que llenaba muy bien mostrando su verdadero tamaño de pecho, haciendo que la cara de Naruto se pusiera roja, a pesar de que ya la había visto. Para ser franco, Naruto estaba sorprendido de que mujeres como ellas fueran vistas con él, héroe o no. A pesar de que ya salvó a la aldea de la catástrofe, sintió que todavía no era digno de ninguna relación. Ahora que lo pienso, Naruto no sabía que estaba con Hino. A la chica parecía gustarle, por supuesto, pero a Karin también parecía gustarle. Luego también tuvo que lidiar con Hinata y Sakura. Naruto quería colapsar y frotarse la cabeza hasta que todos sus problemas desaparecieran. Apartando la mirada, arrastró la cabeza hacia arriba y miró al techo. Naruto-sama. Naruto no prestó atención y continuó mirando sin rumbo fijo al techo. Completamente hipnotizado, por los patrones en las baldosas del techo, Naruto ni siquiera reconoció al cajero. Simplemente mantuvo sus ojos pegados al techo. Naruto-kun, Hino le dio un golpecito en el hombro. Todavía no hay respuesta. Ahora, Naruto estaba en un trance profundo por cosas relacionadas con el ramen y, por alguna razón imprevista, el pollo. Vaca Naruto. Rugió Karin, asustando a Naruto de vuelta a la realidad. Naruto-sama, tu recibo. El cajero miró al héroe con expresión desconcertada. Gracias por comprar, ah, sí. Gracias. Naruto se dio la vuelta e hizo que algunos clones de sombras sacaran las bolsas de la tienda. Los tres ahora caminaban por la calle hacia la casa de Hino ya que estaba en camino. Tenía un pequeño escuadrón de diez clones que llevaban sus bolsas justo detrás de ellos, mientras conversaba con las dos chicas a sus lados. Sus clones refunfuñaban a cada paso ya que cada clon tenía al menos cuatro bolsas en cada mano. A lo largo del viaje, Karin se dio cuenta del mundo que la rodeaba y por un segundo, pensó que sintió un pequeño cosquilleo de amor proveniente del corazón de Naruto. Con cada emoción memorizada y estudiada y dándole un color diferente para referencia futura, Karin supo que era amor, ya que el amor no tenía color. Era demasiado puro. Karin sintió que sus emociones la calmaron una vez más. Desde ayer, antes de que todo se volviera negro, se dio cuenta de que la tranquilidad de Naruto en su chakra se había vuelto mucho más potente debido a la presencia de Hino. Karin se arregló las gafas rotas y suspiró ante lo distorsionado y repugnante que se veía todo a través de sus ojos. Karin frunció el ceño ligeramente y miró a su alrededor sólo para ver imágenes agrietadas. Si se quitaba los anteojos sabía que no vería nada, y sería tan malo como mirar a través de sus anteojos rotos, pero al menos podía ver, ¿verdad? El grupo se detuvo e Hino le dio a Naruto un beso en la mejilla y se acercó a Karin y le dio un pequeño abrazo mientras le indicaba a cinco de los clones que siguieran a la rubia a su casa. Karin y Naruto sonrieron suavemente y estallaron en una pequeña carcajada. Con los cinco clones restantes siguiéndolos, se dirigieron rápidamente hacia su condominio. Sin mucho que decir, los dos comienzan a sacar sus ropas, guardarlas y doblarlas. Karin incluso rompió a cantar tratando de matar el tiempo. Con menos ropa de la que tenía Hino, los dos terminaron de arreglar y doblar bastante rápido. A partir de ahora, Karin se sentó con un plato de ramen en sus manos y el control remoto de la televisión junto a ella. Ella estaba viendo un programa de juegos de la capital de los locos tratando de correr una carrera de obstáculos sin ningún entrenamiento formal o chakra. Karin se rió y se rió cuando se lanzaron varias trampas que enviaron varios objetos a los concursantes, enviándolos a las aguas de abajo. La puerta del dormitorio se abrió y salió un Naruto sin camisa con solo una toalla cubriendo sus extremidades inferiores. Tenía un cepillo de dientes en la boca mientras caminaba rápidamente por el salón principal de su condominio, ignorando por completo a la congelada Karin. La pelirroja miró al shinobi musculoso y sorprendentemente lleno de cicatrices que pasaba junto a ella. A pesar de que los dos han vivido juntos, ella nunca lo ha visto sin camisa, ya que él siempre se aseguraba de que ella no estuviera mirando o incluso llegaba tan lejos como para hacerla cerrar los ojos antes de que él entrara a una habitación donde necesitaba algo. Pero ahora, Karin estaba sorprendida por el repentino cambio de rutina. Ella examinó su cuerpo y descubrió que era más definido y musculoso que el de Sasuke, pero la característica más definitoria de su pecho eran las dos cicatrices en su pecho, ambas a solo centímetros de su corazón. Naruto se detuvo y miró a Karin por unos segundos sin decir ninguna palabra. Su rostro se calentó al igual que el de Karin cuando ambos se dieron cuenta de que se estaban mirando el uno al otro. Karin llevaba unos pantalones de yoga que se ajustaban perfectamente a su forma y una camiseta delgada con cuello en V que mostraba demasiado escote, mientras que Naruto había dejado demasiadas grietas en la parte de la toalla que cubría su virilidad. Karin escupió sus fideos y tosió levemente y disparó su cabeza hacia la televisión. Naruto se alejó apresuradamente y entró en los confines de su habitación, que en realidad era de Karin. Dos horas y media después, Karin suspiró después de darse cuenta de que Naruto no estaba entrenando como lo hacía normalmente a esta hora del día. Dejó su cuenco en la mesa frente a ella, cruzó los brazos debajo del pecho y refunfuñó en silencio. Se subió las gafas estropeadas por la cara y miró a su alrededor en busca de algo para no pensar en su falta de compañía. Miró su reloj y el reloj de la pared. Inata se había ido con sus problemas de Yuga y su equipo, así que estaba fuera de discusión. Temari siempre estuvo con Shikamaru, así que no. Sakura estaba trabajando en el hospital como siempre. Ino estaba trabajando en su floristería y Tenten siempre estaba con Meji. Karin refunfuñó, hundió la cabeza en el sofá y dejó escapar un suspiro de agotamiento. Pero de repente, la puerta se abrió de par en par y entró Naruto con una brillante sonrisa en su rostro. Karin estaba a punto de decir algo, pero Naruto le puso un dedo en los labios, la levantó del sofá y la puso sobre su espalda. No soy Naruto, sino más bien, soy un clon. Respondió el Gunshin. Naruto está en el parque con una sorpresa para ti. Vamos. Sorpresa, para mí. Los ojos de Karin estaban muy abiertos por la sorpresa. Demonios, recibir una sorpresa fue suficiente sorpresa en sí misma para la pelirroja. ¿Qué diablos estás planeando Naruto-kun? El clon salió disparado de la habitación y saltó alto en el cielo haciendo que las gafas de Karin salieran volando de su rostro. En un momento de miedo, apretó con más fuerza al chico y lo abrazó con tanta fuerza como pudo, en completo temor de un mundo que no podía ver. Sus brazos se apretaron alrededor del clon haciéndolo reír. Aterrizó en la azotea de un edificio y atravesó a toda velocidad a los civiles que pasaban, haciendo que muchos de la generación anterior vieran pequeños destellos de Minato llevando a Kusina a través del horizonte de Konoha. La melena fluida de un hermoso cabello rojo, guiada por una cabeza de mechones dorados, muchas personas finalmente se dieron cuenta de quiénes eran los padres de Naruto. No fue tan difícil de decir, y en el mundo de los shinobi, no existen las coincidencias. Karin mantuvo su rostro enterrado profundamente en la espalda de Naruto con los ojos cerrados con fuerza. Pero con un ruido sordo, Karin se dio cuenta de que habían aterrizado. El clon colocó a Karin en el suelo. Pero en lugar de hierba, sintió la suavidad de la tela. Abrió los ojos, pero los cerró rápidamente, dándose cuenta de que no la ayudaría en absoluto. De repente, sintió una sensación extraña, pero suave, envuelta alrededor de su cabeza. Hubo un suave clic y ahora había un peso en su rostro donde normalmente estarían sus anteojos. Abre los ojos Karin, fue un susurro suave y encantador que hizo que el rostro de Karin ardiera. Fue profundo y reconfortante. Resonó a través de sus huesos e hizo que su corazón latiera más rápido. El bajo reverberando a través de su cuerpo, haciendo que su mente se anulara. Tenía demasiado miedo de abrir los ojos, pero una vez que lo hizo, sintió que su corazón casi se detuvo. Sobre ellos había un cerezo en flor. Sus pétalos rosados revolotearon debajo mientras los suaves vientos de Inokuni comenzaron a fluir. En el horizonte, tenía el mismo color que su primera conversación en el monte Myoboku. El cielo estaba pintado con un resplandor ámbar con un poco de granate entrando. El sol mismo era de un rojo sangre, casi tan rojo como el cabello y los ojos de Karin. Pero los colores. O los colores. Nunca había visto a tantos mezclarse juntos. Pero luego, se dio cuenta de que ya no estaba al nivel del suelo. Echó un vistazo rápido a su alrededor y se dio cuenta de que ella y Naruto estaban en la cima del monumento Okage. Ella retrocedió y se aferró al brazo de Naruto y casi se quedó boquiabierta cuando sintió lo musculosos que estaban sus brazos. Se maldijo mentalmente por haber notado ahora todas sus características. Veo que estás disfrutando de la vista. Naruto sonrió. ¿Cómo puedes saberlo? Karin respondió con una mirada sarcástica. Por cierto Karin, aquí. Mírate en el espejo. ¿Por qué? Oh, kaká, Karin se quedó en silencio. Llevaba un par de anteojos con montura negra hechos del mismo metal de kunai y, para ser sincero, se veía sexy e hizo que el color carmesí de sus ojos saliera más fuerte y feroz. Pero era lo que estaba envuelto alrededor de su cabeza. Era una corona hecha con las flores más hermosas que había visto en toda su vida. También parecían recién cosechados y tejidos a mano como uno solo. Miró a Naruto y sintió que las lágrimas le picaban en los ojos. ¿Qué? Naruto cerró los ojos mientras un rubor se formaba en sus mejillas. Solo pensé que a pesar de que tu personalidad es hermosa, ¿por qué no puedes verte hermosa por fuera? ¿Kuke? Karin preguntó con los ojos muy abiertos. Durante mucho tiempo desde que nos conocimos, siempre has soltado tu cabello rojo y siempre lo has llamado feo, Naruto tomó sus brazos con fuerza y sonrió con la sonrisa más zorra que pudo reunir. Sé que he dicho esto antes, pero, es por tu cabello rojo que creo que eres más que hermosa, diablos, seamos serios aquí, más que hermosa, Karin estrelló sus labios contra los de Naruto y lo empujó al suelo. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras continuaban. Ella mantuvo sus labios presionados contra los de él, sosteniendo el abrazo durante el mayor tiempo posible. Todo el tiempo, sintió las señales de advertencia que le decían que retrocediera y se soltara y soltara y huyera, pero Karin se obligó a verlo hasta el final, esperar a que Naruto la alejara, pero entonces el rubio comenzó.